Sí, bueno, hoy nos tocó un día más, medio feo en el tema del clima. Pero bueno, calculo que mañana va a mejorar el pronóstico, vamos a poder utilizar lo que es la pileta. Por eso ahora estamos con una actividad más recreativa, hay los chicos que venían a jugar la pelota. Y las nenas están saltando las hogas allá, y los más chiquitos están haciendo castellitos de arena. ¿Qué cantidad de alumnos hay? Sí, y yo tengo mi grupo 30, el otro profe tiene 15, y los más grandes tienen 30 más o menos. ¿Las actividades van de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes, de 9 y media, 12 y media. Para inscribirse tienen que ir al frente de la terminal, en la dirección de deporte, donde es el polideportivo. ¿Y acá los chicos durante todo el verano van a tener esta actividad? Sí, esto va a terminar en febrero, casi cuando comiencen las clases. Y bueno, hacemos un parate media mañana, para que hagan la media mañana. Y después hacemos actividades recreativas combinadas con la pileta, cuando hace calor. Cuando hace calor. Bueno, buena temporada, gracias. Muchas gracias.